¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este Cabildo de la Provincia, su tercera entrega, por donde lo pasan las cofradías y se escuchan todas. Estuvimos en la primera entrega, en la primera edición, en el primer episodio de este Cabildo de la Provincia 23-24. Nos fuimos a Carmona para hablar de la Magna, que se celebró el pasado verano. En nuestra segunda entrega nos marchamos a Güévar para hablar de la Coronación de la Soledad, que allí nos acogieron espectacular. La Coronación tuvo lugar el pasado 2 de diciembre y fue un éxito absoluto. Y en esta tercera entrega nos hemos venido a otro gran pueblo de Sevilla, de otro gran pueblo de la provincia de Sevilla, como es Utrera, donde hay de todo. Tenemos una Semana Santa Santa con 13 cofradías, si no me equivoco. Una Semana Santa de mucho postín, con mucha antigüedad. Y nos hemos venido en concreto a la Casa Hermandad de la Hermandad de los Aceituneros, para conocer más de cerca esta hermandad. Y también vamos a conocer de cerca la Semana Santa de Utrera, porque vamos a tener también aquí al presidente del Consejo. Vamos a saludar a nuestros invitados, aunque en esta ocasión yo diría mejor que los invitados somos nosotros, porque nos están acogiendo en su casa. Manuel Jiménez, hermano mayor de la hermandad de los aceituneros. Muy buenas tardes y bienvenidos a Utrera y a la Casa Hermandad de los Aceituneros. Muchas gracias por abrirnos las puertas y por facilitar las cosas para que se haga este cabildo. Y nada, esperamos pasar un rato agradable. Eso esperamos. Miguel Arciniega, conciliario de esta hermandad, ex hermano mayor, pero me da a mí la sensación, Miguel, que usted manda aquí bastante. Bueno, me dejaron mandar, ya no mando. Ya no mando, ya no mando. Ya manda Manolo, que es el hermano mayor actual. A mí ya me he pasado mi etapa y yo ahora estoy como ayudando. Bien, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la hermandad de los aceituneros antes de arrancar. Que sepan ustedes que MD Comunicación en mdcomunicación.es y en el número de teléfono que van a ver aquí abajo en pantalla. Pueden ponerse en contacto con esta agencia de comunicación para informarse de cómo pueden obtener su kit digital y además se lo gestionan y se lo ponen todo muy fácil para que su empresa, su comercio, se digitalice como es debido. José María Pinilla, muy buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, Ignacio? Pues encantado de estar aquí. Todo lo que sea salir de nuestro círculo de confort, que es la capital, y adentrarnos en la provincia y descubrir los muchísimos secretos que atesora, pues es un placer. Así que encantado de estar aquí. Muy bien, ustedes, vamos a tener que compartir José María y yo el micro. En el segundo bloque lo haremos con nuestra compañera María José Caldero. Vamos a ver, Manuel, con este cabildo de la provincia lo que intentamos en esta casa es, digamos, bueno, divulgar la Semana Santa de la provincia, de las sublocalidades y en concreto, bueno, pues en las hermandades que nos abren las puertas, pues tener más, estar más focalizados en la hermandad cuestión y en este caso lo de los acituneros. Para todos aquellos que vayan a ver el programa o escucharnos a través de Spotify e iVoox, ¿cómo definiría usted la hermandad de los acituneros? ¿Cómo es la hermandad de los acituneros? Pues creo que es fácil, ya porque su propio nombre ya nos va orientando un poco en cuándo nació la hermandad y en qué sitio estamos ubicados, ¿no? La hermandad de los acituneros se funda a finales de 1959, donde se empieza un grupo de trabajadores de las numerosas fábricas de aceitunas que había aquí entonces en la ciudad, pues intentan, ideas, montar una cofradía y con la ayuda del párroco de aquí de Santa María, don Miguel Román, pues crean la hermandad y se reciben las reglas en 1960, que es la fecha de fundación. Entonces, es una hermandad gremial, es la única en España que tiene el gremio de aceituneros en su nombre, porque también lo llevamos incorporado en nuestro propio título de la hermandad. Así que desde 1960 hasta hoy, pues la hermandad ha ido creciendo poco a poco hasta los días que estamos actualmente. Decir que Miguel, no es que, sino que estamos en un periodo casi de prueba, porque tomamos posesión el 29 de junio. Yo tomé posesión como hermano mayor 29 de junio, así que entre verano y lo que llevamos de año, aún estamos en un periodo de cambio. Decimos que es una hermandad gremial, pero una hermandad gremial cercana en el tiempo, algo que realmente es curioso, porque la mayoría de ellas pues tienen mucha más antigüedad. Y curiosamente, una hermandad sin mucha historia, por los años que tiene, que no son tantos, pero que le da culto a una imagen del señor pues bastante meritoria y que es muy anterior a la propia hermandad. ¿Cómo se dieron en aquellas circunstancias? Efectivamente. Bueno, ahora después Miguel va a poder añadir alguna cosa más. La imagen del señor, claro, al crearse la hermandad en torno a la parroquia de Santa María, la imagen del señor estaba en su altar y fueron los propios fundadores los que pidieron al párroco la cesión de la imagen. Que en aquella época, como estábamos hablando antes, se atribuía al artista uteriano Ruiz Gijón. Aunque ahora Miguel, que estuvo muy involucrado en todo lo que es la restauración, os puede dar un poco más de información sobre eso. Pues vamos a ello, Miguel. ¿Cuál es la nueva información que tiene la hermandad después de la última restauración del Cristo? Bueno, pues cuando se hizo, se comenzó, mejor dicho, la restauración integral de la imagen hace ocho años, más o menos, hace ocho años que cerré, es decir, que comenzamos a hacerla. Pues entre las, se nombraron dos comisiones, una técnica de seguimiento y la otra técnica de la hermandad, ¿no? Y llegaron los técnicos de, es decir, los catedráticos de la Universidad de Bellas Artes de Sevilla, que fueron los que formaron la parte técnica de la restauración. Durante los seis u ocho meses que duró esto, estuvieron visitando el taller de Manzano y efectivamente llegaron a la conclusión de que por la antigüedad de la imagen, por el retablo, por mucho de lo que una vez que quitaron, porque tengo que decir que el problema que tenía la imagen era que el anclaje de la imagen propiamente dicha a la peana, porque esta imagen parece ser que se hizo para estar estática en el altar, no proteccionaba. Ha empezado a proteccionar cuando se fundó la hermandad. Entonces los anclajes estaban hechos con unos vástagos de hierro, que entraban desde la peana y entraban por los pies de la imagen y le cogía la... más o menos le cogía hasta las rodillas. Entonces ahí hubo que descubrir, estábiendo y entonces ellos llegaron a la conclusión de que es que era de un alumno que fue Ita del Castillo. Y ahí estamos. No está certificado, en el libro que os hemos dado, pues ahí hay varios informes de estos catedráticos. Me parece que el que realmente dice que es de Ita del Castillo, me parece que es un tal Roa. O sea, Pepe Roda, ¿no? Imagino que será, ¿no? Antes de pasarle el micro a mi compañero José María, que seguro que tiene que preguntarle mucho acerca de esta restauración. Estamos hablando que sigue siendo una atribución, es decir, pero que los últimos estudios de estos catedráticos y demás, sí es cierto que, bueno, ponen un poquito más la pista de una manera certera, que es Benito Ita del Castillo probablemente el que fue el imaginero del señor. Sí, porque no se ha encontrado documento, pero sí hay documentación sobre el retablo donde está el señor, quién es el autor del retablo y quién fue el autor de las imágenes que hay en el retablo. Y esas imágenes, si están en la escritura que se encuentran, figuran Benito Ita del Castillo. Es más, a los pies del señor en el altar hay una dolorosa, pequeñita, que es la Virgen de los Dolores, que sí está documentada, que es de Benito Ita del Castillo. Y la semejanza en parte de la fisionomía de la imagen, pues nos lleva a todo a que posiblemente sea así el autor, pero atribuido. El libro al que Miguel hacía referencia es este, que tan amablemente nos han dado, que es un libro monográfico sobre el proceso de restauración del señor atado a la columna, de la hermandad de los acituneros. Y viene, pues además del informe técnico de Pedro Manzano, pues unas aproximaciones artísticas históricas del profesor Roda y de otros estudiosos. Y realmente yo estoy loco por leerlo en detalle, tal y como salga de aquí, porque tiene muy buena pinta y encantado de que nos la hayan dado. Muchísimas gracias. Sí, porque además también se aprovechó la restauración. Otro dato curioso que podréis leer cuando tengáis oportunidad, son las potencias del señor, que son las originales. Las potencias que tiene el señor son las suyas originales. Y ahí se descubrió que estaban punzadas en la propia ciudad de Utrera. Y eso significa que Utrera en aquella época, pues posiblemente tuviera talleres de plata, de platería propio, que no a todas las ciudades se le concedía la oportunidad de punzar y tener su sello propio a los plateros. Y eso se descubrió al hacer la restauración también de las potencias. Y otra curiosidad es que el cordón, el cordón que tiene el señor, que es el cordón de oro, también es el suyo original. No se ha cambiado y se mantiene el propio cordón de oro que existe en su época. Al haber sido una imagen pensada y depositada para únicamente el altar, lógicamente pues no podía salir a evangelizar a la calle, que es el propósito de una hermandad, pero a cambio pues no sufría ningún tipo de deterioro por el puro factor meteorológico. Entonces es normal que mantuviera todas sus preseas prácticamente intactas, claro. Y los anclajes pues eso demostraban fehacientemente que era una imagen pensada con una finalidad únicamente catequética desde el altar y no procesional. Así es. Haciendo en memoria, y si no, corregime José Mario o María José, que está por ahí detrás de los bastidores, de Ida del Castillo en la Semana Santa de Sevilla no hay muchas imágenes. De hecho, diría que atribuida probablemente esté el San Juan de la Amargura y poco más, ¿no? No sé si hay muchas más atribuciones, ¿no? Se ha intentado vincular también a la propia Virgen de la Amargura, aunque no está perfectamente documentado, y alguna otra atribución, pero desde luego no con un gran rigor o al menos no, digamos, consensuado en la actualidad. Ahondando un poquito más en la hermandad, es un señor atado a la columna, la Virgen de la Paz. El estilo de la hermandad, porque claro, cuando hemos visto que el palio es en tonos blancos, en plata, ¿no? Bueno, ¿es parecido el estilo de esta hermandad a la hermandad de la paz de Sevilla o no tiene nada que ver, Miguel o Manuel? ¿No tiene nada que ver? Prácticamente son iguales. ¿Ah, sí? El mismo estilo. El mismo estilo. Los palios son muy parecidos. No es que nosotros los hayamos copiado. No es que hayamos copiado. Lo único que ocurre es que el palio nuestro, pues, ahora unos treinta y tantos años, estaba muy deteriorado, ¿no? Y entonces comenzamos a ser el que tiene ahora, ¿no? Que tardamos unos buenos pocos de años en hacerlo. Pero no se hizo con vista a que la paz de Sevilla ni nada. Porque aunque estemos, estamos muy próximos, muy próximos a Sevilla, nosotros queremos tener nuestra propia personalidad. Nosotros no vamos con... Está siempre por ahí que... En Sevilla hacen, en Sevilla hacen... Y yo siempre he dicho lo mismo. Sevilla que haga lo que quiera, que nosotros estamos en el pueblo y lo vamos a hacer según las costumbres que nosotros tenemos. Pero vamos, son primos hermanos. La paz y estamos... Vamos, que estamos en buena armonía, ¿eh? Que es que hacemos... Bueno, antiguamente ahora ya no. Pero antiguamente hacíamos bastantes convivencias. Ellos venían aquí nosotros y íbamos allí. Hemos ido a muchos actos con ellos y todavía estamos... Que nos llevamos bien. Hablando un poco de la comparación con Sevilla, han notado ustedes que en los últimos años, voy a decir los últimos 20, 30 años, se ha perdido cierta idiosincrasia de la Semana Santa de Utrera para parecerse demasiado a la de Sevilla. No hablo en el caso de la Hermandad de los Acertuneros, sino en toda la Semana Santa, ¿no? Porque ustedes son un pueblo grande, además, y hay muchas cofradías. No solo en Utrera. Eso se nota en la mayoría de las poblaciones, sobre todo cercanas a la capital. Nosotros estamos a 20 minutos, con un servicio de cercanía, donde la gente en Semana Santa solo tenía que montar en el tren y ya estaba en Sevilla viendo procesiones. Entonces, si es verdad que en Utrera hay cosas que antiguamente había y se han perdido, porque, digamos, pasan de moda o... ¿Cómo qué, Manuel? Bueno, sí, recuerdo que antes salían las Verónicas en algunas procesiones. La Hermandad de Jesús, pues, se enfrentaba a la Virgen en la plaza, como hacen en algunos pueblos. Que recuerden, porque aunque soy un poco ya cumplido los 50, pero soy obvio. Hacían las tres caídas, además. Bueno, para que eso fue un antema un poco más moderno, que hacían las tres caídas, pero fue algo que se incorporó después de la guerra. No tiene esa antigüedad. También teníamos una soledad que dejó de salir. Entonces, ese tipo de cosas. Lo que sí también mantenemos, y cada vez se está perdiendo más en Utrera, es que tenemos un poco un vocabulario propio. Y eso sí que me gustaría que, desde Utrera y el presidente del Consejo, que anda por ahí atrás también, Utrera tiene su propio vocabulario en la Semana Santa. Ilustre no. ¿Con algún ejemplo? Por ejemplo, aquí nos decimos... En las calles, cuando en Sevilla dicen la corriente, aquí es el bombeo, el bombeo de la calle. En cuestión de costaleros no existe el zanco, es pata, que es una pata, no es zanco. Una revirada aquí es una variación, no es revirada. Y como eso, hay mucho vocabulario propio que se va perdiendo porque los chavales jóvenes hablan como hablan en Sevilla. Pero sí se podría hacer o intentar rescatar muchas de esas palabras y tener nuestro propio diccionario. Magnífico, magnífico. Que no se pierda. Porque la riqueza de cada sitio está en mantener sus tradiciones, mantener su esencia, porque si al final todos nos mimetizamos, pues no dejamos de ser réplicas de lo mismo y, francamente, se haría aburrido, que íbamos a decir. Yo voy a cambiar un poquito el foco. Hasta ahora hemos estado hablando de la imagen del Señor, que fue el origen de la hermandad, fue alrededor de la cual esos chavales que trabajaban en la acituna se aglutinaron. Pero la Virgen, sé que no hace demasiados años, se pasó aquí un susto bastante gordo, ¿verdad? Efectivamente. Porque hubo un incendio fortuito que, gracias a Dios, se logró salvar la imagen a tiempo, pero que el susto para los que lo vivieron tuvo que ser menudo, ¿verdad? Sí, precisamente yo fui uno de ellos, que fui el que entró con el extintor a apagar el incendio. Porque aunque ya había hermanos de... Estábamos compartiendo ese año, estábamos compartiendo a la parroquia, puesto que la hermandad de la Veracruz tenía la capilla en obra y habían traído las imágenes aquí a la parroquia. Y celebraban sus cultos. Y entonces estaban celebrando los cultos que ese mismo día teníamos nosotros, teníamos el traslado de la imagen de nuestro Padre Jesús atado a la columna para entronizarlo en su paso. Estaban ellos celebrando el culto, gracias, gracias, que estaban celebrando el culto porque la iglesia estaba llena. Menos mal. Estaba llena. Nosotros estábamos aquí en la Casa Hermandad esperando que terminasen los cultos para proceder nosotros a hacer el traslado. Y bueno, la desgracia de que uno de los sirios del altar no cayó. El pavilo se corrió. Entonces, se fue corriendo y cuando ya el pavilo se terminó de quemar, cayó en el manto de la Virgen. Y ellos ya pues vieron como aquello prendió. Claro, ellos fueron los primeros que entraron con las manos, con la chaqueta, dando golpe. Y entonces, lo que había en ese momento. Entonces, uno de los de la Hermandad se acercó, que estábamos nosotros aquí en la puerta, avisó. Y entonces, dio la casualidad que yo estaba ahí el primero y salí corriendo, cogí el extintor que había en la sacristía y fui el que entré a apagar la imagen. Pero bueno, esto fue de orden con él. ¿Cumrió algún daño importante la talla? Importante no, fue la encarnadura un poquito, la cara y eso, pero bueno, estaban las manos, pero fue poco. Fue poco porque, gracias a Dios, saltó rápido. Que es que podía haber cogido porque es que la imagen de nuestro padre estaba a metro y medio con las andas puestas y todo para empezar a hacer el traslado. Que la cosa pudo, la cosa pudo ser bastante gorda. Menos mal. De hecho, su autor, Manuel Ramos, Corona, la pudo intervenir y en una semana más, en una semana no la... En una semana diez días la Virgen ya estaba aquí en su paso y lo que pasa es que también tuvimos la desgracia que ese año llovió. No pudimos proteccionar. Porque ella ya dijo que así no, en esas condiciones no había forma de salir. Este año diluvió. Fue un año que fue fácil para tomar decisión de salir o no salir. Mire que los miércoles santos no suele llover, al menos en la capital es de los días que menos afectados resulta por el agua. Creo que nuestra maldad estadísticamente creo que han sido cuatro años. Cuatro años. Desde que se fundó nos hemos quedado dentro cuatro años. Poquísimo. No nos ha llovido así. Bueno, hemos hablado un poco de pasado, hemos hablado de presente. ¿Cuáles son los próximos proyectos de importancia que tenéis, Manuel, en la hermandad para los próximos años? Pues mira, en cuestión de enseres estamos en proceso de finalización de la agenda del señor. Que la fase inicial ya la teníamos hecha que era el canasto. Y en los últimos años lo que hemos ido es la parte superior del canasto, modificar faroles, subir el señor de altura de acuerdo a un proyecto que se realizó y se aprobó en el 2019 y realizado por un hermano de la hermandad, Sebastián Martínez Salla. Y sobre ese proyecto estamos trabajando. Nos queda ahora la parte de abajo, el respiradero, que ya este año saldrán, si Dios quiere, tallados en madera y seguiremos con el tema de dorados y demás. Es decir, el paso del cricho es el proyecto más importante a nivel patrimonial. Correcto. Después ya el día a día, tú sabes, enceres, algunas cosas que hay que ir mejorando o restaurando, pero a nivel patrimonial ese. Y después, que sí te va a poder hablar Miguel, porque está nombrado comisario para el mes de octubre de este año. He dicho yo que Miguel, me parece Miguel Mandaquitela, claro, claro. Bueno, es que aparte que está jubilado y tiene un poco más de tiempo que algunos de nosotros. Nosotros tenemos la hermandad, tenemos un proyecto de organizar el decimoprimer encuentro de hermandades y cofradías del segundo misterio doloroso, La Fragilación, que ya va por la decimoprimera edición y Miguel, pues, fue de las personas que más se implicó en el proyecto para que la hermandad lo organizara y, claro, con el cambio de juntas y demás, él nos va a explicar un poco más el tema, pues, lo decidimos nombrar comisario para que él pudiera hacer el seguimiento y que eso salga como todos queremos. Es curioso que, hombre, aquí hay un buen número de hermandades comparado con otros pueblos de menos población, pero tampoco son muchísimas, muchísimas y hay dos flagelaciones. ¿Cómo se lleva eso? ¿Hay algún tipo de...? Es algo curioso que cuando lo contamos en estos encuentros con otras hermandades de toda España o que vienen de toda la geografía española, pues, que es curioso que en un pueblo con 50.000 habitantes, con pocas cofradías, coincidan dos tallas y dos tallas espectaculares a nivel de flagelación, que entonces, pues, circunstancias de aquella época. Miguel, ¿nos puede hablar usted un poquito más de esa iniciativa? Bueno, la iniciativa fue en el 19, ¿no? Cuando presentamos... La primera vez fuimos a la que organizó la Hermandad de la Cicarrera de Sevilla. En el 17, creo que. En el año 17 acudimos nosotros al primer... Es decir, por primera vez acudió la Hermandad al encuentro de hermandades del Segundo Misterio, que coincidía con la coronación de la Virgen de la Victoria, de la Cicarrera, y entonces ellos habían pedido, por eso se pide siempre con dos años de antelación, ellos habían pedido organizar ese encuentro en Sevilla. Nosotros acudimos, no sabíamos nada de esto, nos gustó, vimos que era bastante positivo todo esto, y entonces ya cuando se hizo el noveno, me parece que fue, el noveno encuentro, decidimos nosotros presentar candidatura para celebrarlo en el año 22. ¿Qué ocurrió? Que con el tema de la pandemia pues ha ido todo retrasado. Se prorrogó todo, todo se quedó prorrogado y entonces llegamos al 24. Y nos toca a nosotros, pues, casi lo teníamos pedido, nos toca organizar el undécimo encuentro, que gracias a Dios, si nos lo permiten, pues lo haremos aquí como sede canónica de la hermandad, será aquí en Santa María y utilizaremos prácticamente todo el pueblo. Te tengo que decir que, bueno, nosotros hemos venido del encuentro de este año que se ha hecho en Baeza, que ha sido un rotundo éxito, nos ha servido para copiar bastantes cosas y ahí estamos nosotros con la ilusión puesta en que lo vamos a celebrar aquí, si Dios quiere, los días 25, 26 y 27 de octubre, es el último fin de semana del mes de octubre. Intentaremos que el cabildo de la provincia esté aquí también, si puede ser. Tengo que deciros que ya hay hermandades confirmadas, que van a venir hermandades de La Coruña, vienen de Tenerife, te estoy diciendo, los que están ya, que tienen hotel y ya vienen de Zaragoza, de Valencia, de Alicante, de San Fernando. Bueno, un buen movimiento, sí señor. de Baeza, precisamente. ¿A qué le va a servir al pueblo también a nivel, me imagino que a nivel económico, ¿no? Sobre todo es una actividad, aunque sea en torno a las hermandades, a un hecho de hermandades y religiosos, al final no deja de ser turismo. Claro, claro. Es así, porque realmente los encuentros, la media de personas que están acudiendo son del orden de 150, 170 cofrades, son los que vienen de todos los puntos, me estoy más olvidando, antes de Valladolid y también vienen. Entonces nosotros ya lo tenemos ya más o menos a falta de cuatro flecos y esto tenemos una programación ya preparada que recibiremos el viernes 25 a todo el que venga, lo recibiremos para darle credenciales y todo ahí en la Casa de la Cultura y por la tarde pues haremos una visita turística para enseñarle todo lo que podamos de aquí de Eutrera y ya al día siguiente por la mañana pues se terminarán de dar las credenciales y comenzaremos ya los actos propiamente dicho del encuentro que son conferencias, visitas... Salida extraordinaria no, ¿no? No, vale. Salida extraordinaria no hay. No hay salida. No hay salida extraordinaria. Manuel Jiménez, Miguel Arciniega, muchas gracias, por abrirnos las puertas de su casa y haber estado con nosotros en este primer bloque y darnos a conocer un poquito más la hermandad de los acituneros. Nada, gracias a vosotros y sobre todo a Antonio por acordarse de su hermandad y nada, que aquí estamos con las puertas abiertas para todos ustedes y lo que haga falta de nosotros. Intentaremos estar en ese mes de octubre, ¿no? ¿Por qué no? Para venir a la conferencia. Ya ahora hemos llegado a la correspondiente invitación y el programa para que le deis también publicidad y para el resto de hermandades de la provincia que tengan la flagelación como... como titular, ¿no? Perfecto, estupendo. Bueno, señores, acabado este primer bloque vamos a hacer una breve pausa, muy cortita, y enseguida vamos a estar con el presidente del consejo y con... ¿Cómo se llama, Antonio? Juan Laraujo. Juan Laraujo, historiador, que nos vamos a hablar un poquito más de lo que es la Semana Santa de Utrera. Enseguida, aquí en el Cabildo. Seguimos en esta tercera entrega del Cabildo de la provincia, por donde no pasan las cofradías y se escuchan todas. Continuamos en la Casa Hermanda de la Hermanda de los Acituneros. Vamos a cambiar un poco el tono, aunque vamos a seguir hablando, por supuesto, de la Semana Santa de Utrera. Presento a nuestros dos invitados del segundo bloque, a Juan Luis Araujo, historiador de Utrera. Lo que es todo Utrera, ¿no? En general. Sí, hombre, por mi formación soy historiador, pero bueno, como soy Utrera, pues está bien lo que has dicho, hombre. Estamos deseando escucharte, hombre, que nos dejes aquí algún tipo de información sobre todo a nuestros oyentes y usuarios, que como decimos, al final las grandes capitales, ¿no? La Semana Santa de Sevilla en concreto siempre arrastra mucho y merece la pena enterarse de muchas cosas que ocurren fuera de la capital, ¿no? Juan Luis Araujo, historiador, y Javier Aguilar, presidente del Consejo y que ha sido capataz mío hace muchos, bueno, muchos años, hace ya por lo menos 15 años de esto, pero me he acordado, me he acordado cuando lo he visto, Javier. Pues sí, la verdad que sí, bueno, actualmente pues soy presidente del Consejo de Hermandales de Utrera, circunstancialmente, y bueno, yo soy un utrerano fincado en Triana, ¿no? Y como bien dice, pues sí, efectivamente, tuvimos la suerte de contar contigo en la cuadrilla de San Juan Bosco de Triana. San Juan Bosco y después posteriormente con María Auxiliadora, con Fernando Blanco, que es el nuevo capataz del Palio de la Virgen de la Amargura, designado hace unos meses y que llevaba allí, bueno, toda la vida de costalero, ¿verdad, Fernando? Fernando lleva muchísimos años, bueno, Fernando estuvo con Alejandro Llero pues desde que era un chaval, vamos, yo con Leo, por supuesto, que las vinculaciones que yo tenía han tenido siempre y bueno, y Fernando ha sido siempre su hermandad de referencia en la Amargura. Bueno, María José Caldero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tenemos que aprender hoy aquí de Utrera? Bueno, no estamos en cualquier sitio, estamos en la histórica, monumental, cuna del flamenco, taurina y cuna de la lengua de gasto, ¿eh? Que he entrado por Utrera y no me acordaba yo de una época en la que tenía en casa bastante. Bueno, nada más y nada menos que en Utrera, ciudad importantísima desde el punto de vista histórico en la provincia de Sevilla con una riqueza monumental absolutamente extraordinaria. Tenemos aquí al compañero de formación que nos lo puede describir mucho mejor y es un auténtico lujo poder estar esta tarde aquí. ¿Qué tenemos que aprender? Pues prácticamente todo, ¿no? Venimos a una Semana Santa también referencial en la provincia y haciendo un pequeño repaso muy rápido por las imágenes titulares de las hermandades que procesionan en Utrera. Solamente ver el nombre tanto de imágenes documentadas como atribuciones nos habla de la importancia de Utrera en la historia, ¿no? Donde vienen los grandes artistas, donde las hermandades contratan a los grandes artistas, ¿no? Pues hablanos un poquito de esa riqueza en cuanto a la imaginaría de la Semana Santa de Utrera. Bueno, además que ya no solamente es rica, sino que tiene variedad, ¿no? Es lo que siempre suelo decir cuando hablo de la Semana Santa de mi pueblo. Siempre se habla, ¿no?, de otras Semanas Santa, de otros pueblos, de la antigüedad, pero sí es verdad que aquí en Utrera, a pesar de la riqueza, como tú has comentado, artística, ha existido riqueza patrimonial y en cuanto a hermandades y cofradías, pero solamente desde antiguos tenemos a tres. La Veracruz, la más antigua, la hermandad del Nazareno y la hermandad de la Trinidad, la que también es hermano aquí mi amigo Javier. Pero sí es verdad que el repunte fuerte de la Semana Santa de Utrera es a partir de la segunda mitad del siglo XX, a partir del año 50, con la hermandad del cautivo, el redentor cautivo, la hermandad del peredón, los muchachos, los gitanos también, un poquito más tarde vienen los estudiantes y bueno, y unas cuantas más que ahora comentaremos algunas cosillas sobre ellas. Pero sí es verdad que la riqueza pujante de Utrera en cuanto a hermandades se refiere, sí es verdad que es relativamente joven, ¿no?, del siglo pasado. Lo que pasa es que se nutren de imágenes que sí son imágenes de gran valía artística. Claro, y además también hay una cosa que Utrera perdió muchas hermandades en el transcurso de la historia. Hoy, por ejemplo, hay una hermandad que es el Cristo de los Milagros que ya anteriormente existió como tal porque había también muchos conventos, muchos hospitales y demás que también habían hermandades que habían desaparecido. pero quedaron en este caso sobrevivieron. Dos de ellas eran de penitencia y la trinidad que era rosariana que después a partir poco antes del año 39 se convierte en penitencia y se reflota a partir de ahí creando ya como tercera hermandad de penitencia. Hay una fecha en 1649 que es la fecha de la epidemia de Veste bubónica que azota a la capital y azota también especialmente a Utrera porque fallece la mitad de la población. O sea que eso debió afectar también muchísimo a que hoy día pues esa Semana Santa sea relativamente temprana. De hecho conforme a lo que estás comentando yo comparto muchas tertulias con mi amigo Antonio Cabrera historiador también de aquí de Utrera y él me instruye mucho en este tema porque sí es verdad que me comenta de que las hermandades las poquitas que había sufrieron mucho ese duro golpe ese duro revés de que se también tuvo un fuerte impacto en Sevilla. Entonces es un auténtico milagro cuando lees los antiguos documentos sobre todo en la hermandad de la Veracruz que hemos tenido la oportunidad de mirarlo es un verdadero milagro que sigan aún en piezas tres hermandades porque la verdad es que tuvieron que pasar por vicisitudes muy complicadas y a colación con lo que ha dicho antes Javier algunas de las hermandades antiguas que ya no existen aquí en Utrera por ejemplo también por medición de Antonio Cabrera sabemos que existía la hermandad de Santa Ana la hermandad de San José que se ubica en el actual Niño Perdido que es un lugar muy emblemático de Utrera y bueno hay unas cuantas más la hermandad del Rosario también o sea que hay unas cuantas que se han perdido en la historia que no tenemos nada de ellas lo poquito a poquito que nos ha durado de esas hermandades más antiguas aparte de las que aún existen son curiosamente la unna de Caré y Plata que tiene ahora mismo la hermandad de la Veracruz de un tierro que era de la antigua hermandad de la Soledad y su Virgen que es la actual Virgen de la Angustia de la hermandad de Azul Nazareno o sea que son digamos las dos vestigios más antiguos que quedan de esas hermandades extintas a nivel a nivel histórico a nivel patrimonial y artístico para que la gente lo sepa cuáles son las imágenes más importantes potentes completas de la Semana Santa de Utrera ¿cuál destacaría tú Juan Luis? Bueno pues mira evidentemente además los pueblos de la provincia es muy característico un nazareno aquí esta es un nazareno que digamos que es la imagen que más pujanza devocional tiene en cuanto a devoción cristífera estamos hablando pero sí es verdad que tiene mucha pujanza otras hermandades que es muy curioso porque normalmente en los pueblos a lo mejor tú ves una hermandad muy fuerte o dos hermandades que es mucho de la rivalidad también que pasa por ejemplo en Alcalá de Río pero aquí en Utrera no hay una no hay una fuerte herribilidad en ese sentido si la hubo la hermandad de Nazareno con la Veracruz de aquí también de Utrera porque son las dos digamos más antiguas junto a la Trinidad pero en cuanto a imágenes pues esta es de un nazareno que está atribuido a Marcos de Cabrera su virgen la Angustia también que es anónima de la hermandad extinta de la Soledad no se sabe el autor está evidentemente el Cristo atado a la columna de la hermandad de la Veracruz que se sabe ahora que puede ser que esté por el ciclo de Ruiz y Jón que ahora con la restauración maravillosa de Pedro Manzano que hemos tenido hemos podido disfrutar hemos descubierto muchas facciones muchos detalles de la imagen que no se veían otra imagen eminentemente importante nuestra hermandad de los dolores perdón de la misma hermandad de la Veracruz que si es verdad que ha sufrido digamos cambios a lo largo de su historia en su imagen pero si es verdad que sabemos que es una imagen proviene de la imagen un poquito más antigua y bueno así de imágenes importantes también tenemos el redentor cautivo de Utrera señor del silencio como se le puede llamar aquí en Utrera para la hermandad más emblemática en cuanto a silencio y bueno hay tantas otras no me quería olvidar de muchas por mi la diría todas pero yo sí voy a decirlo porque claro tenemos un Cristo de la Viracruz que es de 1700 y algo que ha sufrido varias restauraciones también por un incendio que hubo en el año cincuenta y tantos cincuenta y siete por ahí y que bueno si lo comparas con el Cristo de la Providencia de los servidores a un señor de Montes de Ocas pues casi con toda seguridad entonces bueno ahí también tiene por ejemplo la Escuela Granadina en cuanto a la hermandad de la Quinta Angustia que es una talla de soberbia impresionante y bueno y el Cristo de esta hermandad de Lorio lo que hoy nos acoge que también es una una belleza espectacular ya después el resto de imágenes sobre todo las dolorosas pues son más nuevas pero bueno hay hay obras de Sebastián Santo hay obras de de Paz Vélez de Paz Vélez hay obras ahora vamos a hablar de Paz Vélez en fin bastante bastante bueno ahora retomamos el tema de Paz Vélez pero me gustaría preguntarle presidente cómo es la organización del consejo aquí es como en Sevilla el consejo no hace nada lo hace todo el consejo decide o no decide o aquí es más no sé si decir más sencillo pero cómo es la retribución si se puede decir el reparto económico para las hermandades cómo se hace eso aquí en Utrera bueno aquí hay poco reparto económico aquí cuando hay algo no de dinero se reparte pero hay poco reparto porque bueno es verdad que Utrera tiene 14 hermandades empezamos con 14 hermandades 10 de penitencia de las cuales una de ellas es de gloria otra es también sacramental después tiene tres hermandades de gloria que son Rocío Fátima y se me ha ido la huella Rocío Fátima y auxiliadora la secretadora pero bueno que no está en el consejo ahora y después una sacramental pura que es la sacramental de Santa María de la Mesa también con una antigüedad bueno de las casi de la misma antigüedad que tiene la de Sevilla es bastante importante en cuanto al tema de Semana Santa de las 10 hermandades penitenciales bueno todos los días hay desfiles profesionales estación de penitencia el domingo tenemos tres lunes, martes y miércoles uno pues tarde dos madrugada uno por la mañana el viernes por la tarde otras dos y el sábado santo otra es decir tenemos todos los días cubiertos y algunos días con bastante afluencia de hermandades Utrera monta una carrera oficial en la plaza del Altozano casi con 1200 sillas aproximadamente dividido en palcos y que bueno que tiene una buena una muy buena acogida la verdad que el año cuando yo entré hace tres años hubo que hacer una recomposición porque cogía las dos las dos plazas Altozano y Constitución algunas hermandades querían ir a un sitio a otro tuvimos que hacer una una reorganización de la carrera oficial con vistas a que en los años próximos pudiéramos establecer un nuevo recorrido oficial que incluyera pues la estación de penitencia a una de las dos grandes parroquias de Utrera porque en Utrera las hermandades no hacen actualmente estación de penitencia en ningún templo en ningún templo en concreto si es verdad que están los dos templos de las dos iglesias mayores Santiago y Santa María donde se hace la visita protocolaria a los dos templos es importante señalarlo también porque es que yo creo que dimensionalmente pocos pasos pocas cofradías completas entran dentro por ejemplo o de Santa María o de Santiago un poco enviable en ese sentido enviable tiene que ser solamente la de esta y en eso estamos en el estudio de una futura carrera oficial con estación de penitencia de uno de los templos me imagino que sin tantos problemas como la carrera oficial en Sevilla no te creas bueno hay de todo porque hay una hermandad claro que hay una hermandad que es la hermandad precisamente de Juan Luz que le coge pleno es decir está en todo el centro de Utrera con una capilla que claro que cuando sale pues está justamente o bien a la entrada o bien a la salida de su templo entonces claro cuando la hermandad que además sale dos días viernes y sábado santo pues lógicamente o se incorpora a la carrera oficial o tiene que como último recurso antes de su recogida es carrera oficial pero bueno también lo tiene en este caso la hermandad de los nazarelos de Sevilla que está a 50 metros de mi oficina de la campana de la campana claro hay algo muy característico en las precesiones de Utrera es que hay más cofradías que hermandades porque se desdoblan dos veces exacto es algo muy peculiar la más antigua y viene muy a colación de eso que hemos hablado antes de ese boom que tuvo Utrera a partir de la mitad del siglo del siglo pasado Utrera era cofrade mucha influencia sevillana muy cercana a Sevilla y aquí había hacía falta el pueblo quería cofradías por lo tanto hay hermandades que cogieron algunas otras vocaciones por ejemplo en este caso la hermandad de la Trinidad tomó la entrada triunfal de Jerusalén de Jesús Jesús nazareno tomó la oración del huerto del huerto perdón mi hermandad la de Veracruz y Santo Intierro llevaron los nombres aparejados por eso por una función que tuvo y en este caso hace dos días o sea que viene muy a colación de eso que hemos estado hablando antes del boom que hubo en el siglo pasado aquí tuvimos en esa fecha tuvimos la suerte bueno primero en la etapa de posguerra lógicamente donde bueno en fin todo el tema eclesiástico pues tema del apostolado y demás tuvo mucho resurgimiento pero además tuvimos la gran suerte de que vino a Utrera un sacerdote de la Carzá como decía de San Benito él era de San Benito muy cofrade muy sevillano sevillista también muy sevillista y que tuvimos la suerte de tenerlo aquí durante muchísimos años y que fue el gran precursor de casi la mayoría de las hermandades que hay hoy del año contemporáneo más contemporáneo porque él fue párroco de Santa María de la Mesa y rector del santuario él fue quien promulgó la coronación de nuestra patrona y además pues también tuvo mucha importancia en que estuvo muy implicado en la en la fundación de las hermandades por ejemplo de muchachos de consolación junto con los salesianos porque en aquella época los salesianos estaban viviendo en este caso en el santuario tenían el seminario el seminario de los salesianos estaba en Utrega en el santuario de consolación entonces esa vinculación por ejemplo de la hermandad de muchachos de consolación con los salesianos y con el párroco entonces que entró allí que era don Miguel Román castellano pues se impulsó todo esto la hermandad en este caso de olivarero de acetonero que era una hermandad que nació de una hermandad gerenial pues también tuvo muchísima importancia en los salesianos pues también que pertenecían a la parroquia de Santa María pues potenció que también los salesianos los propios padres salesianos hicieran o promovieran esa creación de una hermandad ajá y ayuda un poco a configurar la semana de Santa Utrega como hoy bueno hemos nombrado ya a la patrona de Utrega sin duda que hace referencia a la santificia Virgen de consolación que va a estar este año en esa procesión que clausula el Congreso Internacional de Hermandades la Virgen de consolación bueno aquí en Utrega cuando se supo la noticia de que participaría en esa procesión que va a ser histórica en Sevilla como lo tomaste Javier hombre yo creo yo creo que fue una alegría para todos también como solemos algunos decir la Virgen vuelve también a su casa porque la Virgen de consolación que era sevillana vino de Sevilla y volverá por un día volverá a Sevilla yo creo que ese día va a ser un día un día grande para las diócesis de Sevilla pues tener a las grandes patronas en la catedral yo creo que nuestro arzobispo ahí ha hecho ha apostado todo un ciento por cien doscientos por cien para para dar el verdadero sentido y él confía mucho en las hermandades quiere exprimir mucho a las hermandades porque saben que ahí es donde está esa puerta abierta para la evangelización de todos los cristianos quiero contar de la importancia de la Virgen de consolación he estudiado un poquito la historia para que también nuestros seguidores lo sepan el templo de la Virgen de consolación es un templo que tiene algo muy característico que son los efotos llegó a albergar más de mil seiscientos efotos porque la Virgen tiene una fama de milagrosa desde tiempo inmemorial y el barquito yo lo tengo aquí a la espalda no sé si se va a ver se va a ver bien en cámara el famoso barquito de la Virgen de consolación que es indisoluble con ella guarda una historia muy bonita porque realmente es una historia que nos habla de toda una época del siglo XVI de esos mercaderes que se embarcaban en esa estabecida peligrosísima que no es como embarcada en un crucero que nos contaba la garantía entonces había que echarle valor a la cosa y es el capitán Quintana puede ser exactamente el capitán Quintana que hace fortuna después de toda una vida de aventuras amasa una fortuna se retira en Sevilla y le regala un precioso perfumero porque es un perfumero bellísimo casi único en su especie en España que sirva además como documento de como eran esos barcos mercantes sus buques mercantes del siglo XVI absolutamente una maravilla y además incide en ese carácter marinero de protectora y milagrosa es que es la importancia también que tiene la vigente consolación y el auge que toma la devoción Mariela en este caso de ella porque es que muchos compañeros míos de la carrera me decían oye tu patrona ¿por qué tiene en la mano un barco si no tenéis playa ni tenéis... pues es una historia muy curiosa porque todo viene de ahí del descubrimiento de América y de la influencia de las rutas caravaneras hacia San Lucas aparte que Urrera llegaba hasta San Lucas bueno claro es que la geografía ha cambiado ha cambiado Urrera llegaba hasta San Lucas prácticamente quería hacer referencia a José Paz Vélez que tiene en Sevilla dos imágenes las dos imágenes titulares de la hermandad de Santa Genoveva y que aquí también tiene otra imagen que guarda cierta similitud con el cautivo de Sevilla ¿cómo se fraguaron esas imágenes? Juanlu bueno pues mira antes hemos tenido una curiosa tertulia de debate con mi compañera porque bueno yo la información que recibo de mis mayores de mi padre en este caso que es uno de los hermanos más antiguos de la hermandad y que siempre se ha hablado de hecho aquí el hermano mayor actual de la hermandad de los aceituneros también me ha dicho oye pues yo también he escuchado esa historia si es verdad que aquí siempre se ha escuchado que cuando la hermandad inicia su su andadura en 1953 si no recuerdo mal lo hace con una imagen de un poco de menor calidad de pelo natural que actualmente se encuentra en las carmelitas frente a Santiago recibe culto antes estuvo en el coronino por ahí no lo sé yo sé que actualmente está recibiendo culto interno por las carmelitas y bueno la hermandad decide tirarse a por una imagen digamos con un valor artístico un poquito más importante y que tuviera un fuerte parangón de emocional entonces se fueron a por Paz Vélez el sevillano que hace el encargo y aquí cuenta la historia que por aquel entonces por aquella fecha la hermandad de Santa Genoveva también inicia los trámites digamos para hacerse con una imagen también de Jesús cautivo en eso que se enteran que la hermandad de Utrera está encargándole a Paz Vélez una imagen de Jesús cautivo y dicen ellos eso cuenta la historia dicen ellos que van a verla a ver si este hombre está realizando una imagen bonita para también quizás encargárselo a él cuenta la leyenda que les parece muy bella la imagen actual del editor cautivo de Utrera y le encargan así a Paz Vélez la suya eso es lo que cuenta aquí la gente de Utrera no es la gente de Sevilla lo que dirá pero sí es verdad lo que sí es verdad es que es una imagen de opcional muy grande en Utrera artísticamente bueno que os voy a contar que tienen una historia del arte pero sí es verdad que guarda una similitud muy grande con el cautivo de Santa Genoveva y yo personalmente me voy cada lunes empezando con mi padre a Sevilla porque el que no me pierdo nunca en Semana Santa es el cautivo entrando por la zona de la universidad porque es que me recuerda al cautivo de Utrera ¿cómo lo hacéis en Semana Santa? sobre todo tú también Javier ¿cómo lo hacéis? porque además tú vives en Triana ¿cómo lo hacéis? bueno yo vivo en Triana y tengo el mismo barco de Sevilla porque tengo mi despacho profesional está en la campana claro entonces bueno pues ¿cómo lo hacemos? bueno hombre Utrera empezando por el día del pregón porque Utrera tiene un pregón con mucha historia ya puedo decir que Utrera ha tenido pregoneros de Sevilla y de no de Sevilla de mucha y grande importancia aquí ha sido pregonero por ejemplo José María Pemán o el padre Cuey o por ejemplo ha sido Cirarda General Cirarda ha sido pregonero de Sevilla tales como Fernando Cano Romero o Fernando perdón Alberto García Reyes Alberto García Reyes Pascual González bueno Pascual sí efectivamente Pascual González también ha sido pregonero de aquí Joaquín Caro Romero también fue pregonero y bueno muchísimos que han sido pregoneros en Sevilla y sobre todo en la historia que yo creo que el pregón de Sevilla era de los años cuarenta y poco pues el de Utrera era el cincuenta y uno no me acuerdo ahora mismo exactamente muy próximos en fecha es decir que desde muy temprana la de los pregones Utrera se embarcó en el pregón entonces no había consejo de hermandades era la junta de hermandades porque aquí empezamos como junta de hermandades y después ha derivado lo que hoy es la junta superior y el consejo superior de hermandades de Cofredi Utrera eso empezando con bueno tenemos un viacruci un viacruci importante también ahora lo hacemos también el lunes el primer lunes después de primer lunes de cuaresma ¿no? de cuaresma y bueno que también tiene una buena trayectoria en cuanto al tema de carteles igual exactamente tenemos muy buenos hemos tenido muy buenos cartelistas y en fin que también un tema que durante toda la cuaresma se viven muchísimos muchísimos actos organizados por el consejo y por las hermandades que importante el domingo de Ramos bueno pues el domingo de Ramos estamos todos expectantes aquella que el domingo de Ramos con la salida de la borriquita y bueno y todas las todas las cofradías ¿no? yo creo que que Utrera que además es una una semana santa declarada de interés de interés turístico bueno que da da un una categoría importante ¿no? a lo que es la piedad popular en Utrera yo cuando acolación de lo que has preguntado yo cuando hablo con mis amigos míos de Sevilla y dices oye la semana santa de Utrera tiene todos los 10 cofradías que es muy importante poner en valor eso ¿no? porque ya no solo es que Utrera sea rica en patrimonio en devociones en cofradías sino la fuerza y la calidad humana de esas hermandades que es lo que hace al final tener una cofradía o más de una cofradía cada día teniendo a 20 minutos Sevilla que es muy difícil entonces yo pondría en valor todavía más eso ¿no? la pujanza y la riqueza humana de las hermandades en decir oye Utrera tiene que tener una semana santa a la altura gracias a Dios a día de hoy hace muchos años la tenemos pero sí es verdad que teniendo Sevilla al lado evidentemente algún día te escapa ¿no? además teniendo cercanía pues en un momento estás ahí pero sí es verdad que yo lo que también le escucho a muchos ciudadanos de Utrera es que ellos no se escapan a Sevilla pero después tienen que venir a ver a Utrera lo menos recuerda yo veo inviable irme a Sevilla y no ver a Utrera porque es que me falta algo yo quisiera hacer también un apunte que es muy desconocido y son los dos grandes monumentos que tenemos en Utrera es decir en el trío pascual por ejemplo Santiago y Santa María tenían dos monumentos de una calidad de una calidad exquisita uno de ellos prácticamente se perdió en buenísimas condiciones pero aún así el patrimonio de las dos hermandades sacramentales de Utrera que es importante hay un libro que ha editado el consejo hace un par de años sobre las custodias de plata y las custodias de asiento de Utrera y donde se puede ver la categoría que tiene el patrimonio que tienen estas dos hermandades y que lógicamente cuando se visita la tarde del Jueves Santo y del Viernes Santo los monumentos pues ve uno la calidad que hay en Utrera en ese sentido es importante ha sido un placer aprender un poquito de la Semana Santa de Utrera para mí desconocida porque por motivos profesionales me es imposible salir de Sevilla entonces bueno y este cabildo de la provincia lo aprovecho también para esto un poquito muchísimas gracias por vuestro tiempo a vosotros por haber estado aquí con nosotros y eso ilustrarnos un poquito de la Semana Santa de Utrera y esperamos veros en el mes de octubre cuando se produzca este congreso o estas jornadas que ha comentado el hermano mayor con respecto a las hermandades de la flagelación hombre yo creo que es una buena oportunidad Antonio para volver creo que es una buena oportunidad para volver Juan Luis Araujo muchísimas gracias gracias a vosotros muchas gracias Javier Aguilar presidente del Consejo de Hermandad y Cofradio de Utrera muchas gracias muchas gracias y me ha encantado de volver a ver María José Caldero compañera muchas gracias nos vemos ya en la gala nos vemos en la gala de premio el próximo lunes 5 de febrero desde la Fundación Caja Rural estarán los premios del Cabildo a las 7 de la tarde lo podrán seguir por streaming por nuestras redes sociales daremos cuenta de todos los detalles que se produzcan en esa gala y nada les esperamos hasta entonces muchas gracias por el seguimiento muchas gracias por haber estado ahí en este Cabildo de la provincia y nada lo dicho en unos días volvemos con nuestros premios al llamador a la hermandad de pasión y también a la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla que se lo merecen un saludo y que pasen un buen fin de semana